Esto es Magali Medina, el podcast. Hola y bienvenidos, esto es Magali Medina, el podcast, y hoy otra vez estoy con mi hermana a pedido vuestro, pero esta vez queremos tratar con ella el tema que estamos viendo ahora y ver que eso en la vida real pasa mucho, Mariela. Por ejemplo, estamos viendo a dos Pamelas pelearse por un cueva. Entonces yo digo, esta mujer, en el caso uno, Pamela Franco, ya fue su clandestina alguna vez. Luego ella tuvo al oficial, que es en la nariz más chingüengüenchona, este mentirosazo, este infiel que es Cristian. Ya él la oficializó, jugaron a la casita hasta que él volvió a ponerle los cachos a una mujer. Mientras tanto, la otra Pamela sigue perdonándole porque ya se enteró de todos los detalles. Ella sabía cuánto tiempo había estado en Brasil mientras ella venía a dar a luz acá. Y siempre le perdonó a cueva. Y así a esa medida se han casado, han tenido más hijos, ya tienen tres. Entonces yo digo, ¿dónde está la dignidad de estas dos mujeres? Y lo digo porque en las redes sociales hay muchas jóvenes y mujeres jactándose de, en esta vida yo soy Pamela Franco, nunca Pamela López. ¿Qué tiene Pamela Franco de lo que yo como mujer me pueda sentir orgullosa y me puede servir como ejemplo en la vida para salir adelante y para mostrarme orgullosa de que me hayan tenido de clandestina y de que ahora nuevamente él haya dejado a la esposa y me esté buscando? ¿Y yo me tengo que sentir orgullosa de eso? Mira, yo estaba mirando eso y no te parece un caso atípico. Porque uno dice, esta mujer, la esposa, no lo deja porque tiene dos, tres hijos, creo. Entonces ella sabe que al dejarlo a él, su vida va a cambiar económicamente, hablando. Porque él nunca le va a pasar todo el dinero que debería pasarle para que continúe teniendo la vida que tiene. Y por otro lado, esta otra chica, la amante, digamos, ella es una chica independiente, me parece. Ella canta, tiene su... Bueno, recién, ¿no? Porque ella siempre dependía de la... Bueno, era una bailarina, luego cantante, de un grupo. Pero de todas maneras siempre ha tenido algo para hacer. Sí, si bien es cierto que recién cuando le pone la orquesta a Cristian Domínguez, es que, y después de los cachos, es que su orquesta logra tener, digamos, conciertos. Porque la gente es morbosa, ¿no? Eso le subió los bonos, todo el mundo quería verla por el morbo, y hasta lo que gana ahora, lo que cobra la orquesta, es el doble de lo que cobraba antes, ¿no? Entonces, pero de cierto modo se puede decir que es más o menos independiente. Claro, entonces, ¿por qué estar detrás de un hombre y exponerse también al escarnio público? Recuerda que en el Perú hay muchas mujeres que sufren por las pamelas franco. Entonces, ¿por qué sentirse orgullosa de eso? Ahora, también dependen los valores de una persona. Ayer miraba el caso de una chica, por ejemplo, que la mamá decía que golpeaba por la pareja, y la mamá decía, tenemos dos años sufriendo con eso. Pues, amor de Dios, tu hija tiene 18 años, es una niña. Si a mí mi hija me dice que el novio la cacheteó, yo agarro mi avión de donde sea y voy y la saco de ahí. Pero ella cuenta que hace dos años están sufriendo por eso. Entonces, para que te des cuenta la clase de mujeres que van a ser más adelante. Si esa chica no cambia, le espera ser una Pamela Franco o una Pamela López. Es lo que estamos criando. Es la sociedad que le estamos dando. Entonces, las criamos sin dignidad. Piensan que no importa. Si quiero salir de ese hueco donde estoy, no importa que el tipo me maltrate. Claro, si es que me mantiene, si es que me provee, si es que me compra mi ropa, me da mis gustos, me da un techo donde vivir. Exacto. Entonces, todo como que es justificable. ¿Pero no te parece que también es una manera de prostituirse? Obviamente. Lo que pasa es que no le dices prostitución, pero sí es prostitución. Porque tú no amas al tipo. Estás solamente porque crees que él va a estar bien. Ahora dime tú, si este chico no firma por ningún club, ya está mayor también, lo dejan de lado. ¿Tú crees que a una de ellas va a estar detrás de él? Yo no creo. Ellas van a buscar por otro lado. Bueno, de repente la esposa sí, no porque ella lo conoció sin nada. Pero no sé si la otra, ¿no? Realmente. Aunque yo creo que las dos piensan que él es un buen proveedor económico. Aunque todo el mundo al alrededor sepamos que ya la carrera de este hombre no le está facturando como en sus años mozos y él no ha sabido aprovechar eso. Lo cierto es que por lo menos ella puede tener un nivel de vida que jactarse ante sus amigas, ¿no? O sea, puede tener a sus hijos en un buen colegio, tiene carro, puede tener chofer. Ella puede llevar a sus hijos a Disney, a Miami, irse, ¿no? Pasar por un buen cirujano. Ella puede darse esos gustitos que muchas mujeres comunes no pueden, yancían y quieren. Y para muchas mujeres, creo yo, la única forma de salir de la pobreza o del mundo mediocre en el que vives, de tener unos padres pobres, de vivir en una casita pequeña, ajustada, humilde, es conseguirte un marido con plata. Pero, ¿qué tanto estás dispuesta a sacrificar para conseguirte un marido con plata? ¿O qué tanto estás dispuesta a hacer? Porque yo digo, no siempre vas a conseguir un marido con plata, porque de repente todos los hombres ya están casados. Entonces, ¿qué papel te va a quedar jugar si tienes esa mentalidad que no importa lo que haga, pero para salir de donde yo estoy? O sea, ¿vas a ser la amante de un cueva? O sea, es lo que te quedaría, ¿no? Ser la amante de un cueva, ser la clandestina, la segundona, con tal de recibir algo a cambio. Date cuenta que eso no es que tú llegas a los 30 años y decides hacer eso. Ya tu cabeza, ya la cabeza de esas chicas vienen cambiadas así, como te decía la chica de ayer, por ejemplo. O sea, tiene 18 años, tiene la vida por delante, pero está con un tipo que trapea el piso con ella. Porque ella dice, tiene su sueño de convertirse en una Miss Perú. Pero así como ese es su sueño de ella, todas tienen sueños. Y si la única manera es estar con un tipo que te promete cosas y tú crees que sí lo vas a lograr, no importa si el tipo te muele a palos, pero tú estás viendo lo que están ellas viendo, nada más se están poniendo así, se están enfocando en lo que ellos quieren, como caballos así. Están mirando que yo quiero llegar a tal lado. Exacto, nada más así, exacto. El tipo es como un peldaño en su camino. Pero no quieren pasar por el proceso que pasa toda la gente normal y decente. Prepárate, estudia, sal adelante, pon un negocio, tú misma costeate esas cosas que hay mucha gente que lo hace. Trabaja, aunque sea lavando huacos, pero trabaja. Claro, pero no hay nadie en su familia tampoco que le diga lo que estás haciendo. Es horrible, es patético, es ridículo, no encuentra a nadie. Y entonces, ¿qué hace? Ahora esta chica, por ejemplo, está dejando a este tipo que la está pegando quizás, pero se va a conseguir otro igual. Se va a conseguir mañana pasado. Sí, puede ser, puede ser. Yo creo que ella lo que quiere es que va a ser la capital. Ahora, por esta chica, Pamela Franco, por ejemplo. Sí, quizás no sé cuál habrá sido su vida. Oye, pero dime tú, ¿acá qué cosa es lo que hacen estas mujeres tipo Pamelas? Ninguna quiere perder. La mujer casada, la esposa, quiere decir, ah, no, yo no se lo voy a dejar a esta, al amante, a esta que ha aparecido. Yo le he aguantado todo, yo llevo años con él, yo he tenido sus hijos. Yo no lo voy a dejar. Y la otra es, o sea, su mentalidad del amante es, bueno, a ti estará casado contigo, pero a ti no te ama, me ama a mí. Y al final va a buscarme siempre, porque siempre me busca, siempre me llama. Y al final se va a quedar conmigo. Entonces es ahora como que dos mujeres, digamos, peleándose por un mediocre que no vale la pena. Encima, ¿no? Claro. Que así lo valiera, creo yo, nadie puede valer más que mi dignidad. Sí, pero yo también entiendo que no debe ser fácil, ¿no? Eso es cierto. Tú llegas con un hombre de la nada, llegas a tener algo, y ahora va a venir otra y se va a llevar todo eso. Y tú como no has estudiado, no has hecho nada, te vas a quedar sin nada. Sí, debe ser horrible, no debe ser fácil. No es una decisión fácil. Pero yo en el lugar de Pamela López, pues lo dejo. ¿Sabes por qué? Porque cuando a él le gusta esta chica, la amante, ¿por qué? Porque es de momentos escondidas, tiene que estarse escondiendo. Siempre, nunca se ha lucido con ella, nunca nada. En el momento que ella pase a ser ya la oficial, él se va a cansar y va a aparecer otra. Ah, no, de hecho, eso de hecho. Es una pelea tonta ahora. No, ella repite patrones. Claro. Ahora, mira tú, mira tú. Pamela Franco repite patrones. Claro, pero mira tú, ¿qué hombre ella eligió para establecerse? Un tipo que es un pobre diablo, que es un mentiroso. El sacavultero patológico. Exacto, que es un tipo enfermo realmente. O sea, ella es la tóxica. Obviamente, sí. Pero se escogió a él, se escogió a él para que en algún momento ella no se vea tan mal lo que ella ha hecho. Porque te das cuenta, cuando ella salió a lo de cueva, no era tampoco tan eso. ¿Por qué? Porque ella daba igual. Porque el otro había hecho casi lo mismo. El otro era muy peor. Exacto, entonces no sabías tú decir si él es peor que ella. Entonces, ¿ves? Es lo que buscas. Es una cosa ya, obviamente, que un psicólogo puede explicarlo por lo tanto mejor. Si nosotros no somos psicólogas para eso, no. Eso que se lo expliquen en terapia. Porque es inexplicable. Es inexplicable. Pero es que las mujeres y los hombres repetimos patrones. Cuando no trabajamos eso, los vamos repitiendo. Exacto. Y vas repitiendo. Tú dices, ya, terminé la relación acá. Y luego vas y buscas el mismo tipo de hombre del que acabas de abandonar, del que acabas de dejar o el que te acaba de dejar. Claro. El mismo, el sacavoltero, el maltratador. Porque hay maltratadores psicológicos. Obviamente. Ese que siempre te está degradando. Ese que para el que nunca haces las cosas bien. Y esta chica, la esposa, ha contado las cosas que le hacía, las humillaciones que le hacía. Entonces, no es que quizá no la golpeaba, no lo sé. Pero sí, humillaciones, sí la he hecho y muchísimas. Pero mira, ella sigue ahí. Porque, bueno, iban llegando los hijos, también más carga, más todo, ya no hace nada. Ahora, las dos están en terca, ¿no? Sí, claro. Ninguna quiere perder. Obviamente. Ninguna quiere perder. Porque ahora una se siente orgullosa de que Cueva la haya elegido. O sea, está como que, mira, ella ganó la Copa América. Y la otra está como que, mira, mírame, yo soy tan regia como tú. Soy tan guapa como tú. Y mira, a mí no me va a dejar porque él siempre viene y me pide perdón. Bueno, la chica está regia. Pero, este, claro, las dos están en un círculo. Ahora, la una puede ahora por ahí decidir. Mira, ahora voy a llevar las cosas un poquito más lejos. Ya no lo voy a perdonar tan rápido. Voy a ver si nos hago la denuncia. Voy donde un abogado. Y me separo legalmente. Pero en el trayecto, el Cueva, como también tiene una relación enfermiza con las mujeres, y una relación, porque en el fondo quiere tener el hogarcito, la familita, la casita, los hijitos, pero quiere tener siempre afuera su diversión, su parque de diversión. Pero, mira, yo creo que las mujeres maltratadas, cuando no son tratadas a tiempo, yo creo que van a repetir eso. Y lo que es peor, ellas no van a salir de ese círculo. Porque si te das cuenta, a una mujer maltratada la tienen que dejar. Ella no deja. Si Cueva dice ahorita que la deja, ahí va a terminar esa relación. Como esta chica la batallanos. O sea, como él no dice que la va a dejar y sigue persiguiendo, ella sigue cayendo ahí. Y todos sabemos que este la va a agarrar otra vez a golpes. Ella también lo sabe en el fondo, pero como él no la deja, ella no lo va a hacer. Quizás esa dependencia que tiene. Pero mira como una chica tan guapa como la Samantha Batallanos, tiene que soportar los estropicios y los maltratos de este hombre, porque este hombre la trata de pe para arriba. Y ella misma nos los contó y habló y lloró sobre eso, porque él la trataba de lo peor. Entonces, y luego ya la agarraba a golpes. Pero, ¿cómo regresan con el maltratador? Porque es su vida desde siempre. Porque los grandes momentos que tiene que el maltratador sabe dónde, qué teclas tocar, dónde la va a elogiar, dónde le va a dar limosnas de cariño. Y ella va a pensar que eso es amor. ¿Sabes por qué? Porque toda su vida ha sido así. Yo me acuerdo que vi a esta chica, el papá de esta chica batallano se enfrentó con una reportera. Una reportera mía, sí. ¿Te imaginas tú cómo sería su vida en su casa desde chiquitita? Sí, le levantó el pie. Esta otra chica, la de ayer. O sea, los papás están allá, saben lo que le está pasando, pero oye, cualquier padre normal va y la saca de ahí, la hace estudiar todo. Es que es muy probable que ella de niña haya visto esos patrones de violencia. Exacto. Yo creo que en el hogar de Samantha, y Samantha Batallanos, por ejemplo, lo reconoció en algún momento. Ya ves, claro. Que en su hogar había violencia. Entonces, lo normalizó en su cabeza. Exacto. Y quizás las Pamelas también, y la chica de ayer también, y todas las que van a llegar. Pero es que es un círculo vicioso, ¿no? Sí. Porque soportar el maltrato de un cueva, aunque tú seas su amante, pero que te redima, que te ponga en un rincón como amante nada más, o en el de la esposa, que toda la vida te esté engañando, humillando públicamente y en privado. Entonces, es un círculo vicioso. Se perdonan, se separan, luego lo perdona. Y es un círculo vicioso de nunca acabar. Como las abuelas, que así llegaban a tener 50 años de casados y los celebraban, ¿no? Exacto. Después que el hombre ya viejo, con la próstata mala, ya venía ahí para que tú lo cuides, y le pongas los emplazos, le des la medicina en la boca. O sea, y terminan así. Sí, sí. Y lo que pasa es que también el hombre, estos hombres escogen este tipo de chicas con esas carencias. Con una chica empoderada, una mujer que trabaja, una mujer que verás sabe lo que vale, jamás lo van a lograr hacer. Nunca. Porque a la primera bofetada, mira, la tipa te manda al diablo. Pero buscan ese tipo de gente que tiene demasiadas carencias afectivas, emocionales, económicas. Esas son las que te dan resultado. Son las víctimas. Por supuesto. Las pobres víctimas. Por supuesto. Pero yo siempre digo, o sea, el hecho de que tú no tengas dinero no significa que un hombre, porque te va a proveer, porque te va a poner un techo, porque te va a comprar ropa, porque te va a permitir educarte, tú no tienes que tragarte toda una, digamos, una andanada de golpes y de maltrato. Yo tengo la esperanza de que estas nuevas generaciones, porque tú ves los chicos ahora de 10, 11, 12 años, ya piensan diferente. Yo tengo la esperanza de que ellos ya, ya estas chicas ya no sean así. Pero ya las que ya estamos formadas 30, 40, 50 años, no, ya no, ya. No, yo más bien, a mí, yo lo veo con mucho pesimismo. Yo veo mucha gente joven, más bien esperanzada, en ni siquiera terminar una carrera, en solo conseguirse un marido con plata. Hemos vuelto a las épocas de los 50, de los 40, donde las mamás te decían, ay, hijita, ya 17 años, ya tienes que estar pensando en que ya tienes que casarte, y tienes que buscar un buen partido. Entonces, yo veo ahora muchas chicas así. Yo no sé si es por la crisis económica, que los padres a veces no pueden darle educación a las chicas, que veo muchas chicas, que además que no les interesa, que no les fomentaron el ser independientes. Entonces, veo a las mujeres jóvenes, ya con una gran lástima las miro, de que no tienen mayor aspiración que la de conseguir un hombre con plata. Por eso es que ves a mucha chivola de 19, 20 años, meterse con viejos de 50, 55, o que estos viejos las dejen a las esposas por chicas tan jóvenes. Estaba leyendo uno de los cantantes de la banda, creo, si no me equivoco, Red Hot Chili Peppers, que ahora su nuevo hobby es conseguirse chicas de 20 años, y les regala autos de lujo, Ferraris y todo eso. Entonces, imagínate, un tipo deprimente, o sea, un viejo con chiquillas de 20 años. Un viejo carcamán, pero tienen el dinero. Tienen el dinero. Entonces, claro, una chica de pronto que tenga eso, sí. Que lo que tenemos que enseñarles a nuestras chicas es que el dinero no lo es todo. Valores. El dinero no lo es todo. ¿Qué haces con un viejo carcamán que te da todos los lujos? ¿Qué haces buscando sugar? ¿No has visto que muchas de las chicas de hoy en día es, ay, lo que yo quiero es un sugar, por si acaso yo busco sugar? Y lo dicen descaradamente en sus redes sociales. ¿Por qué ahora has reemplazado la palabra por sugar? ¡Ay, Dios! O sea, claro. O sea, lo que era... Eres una puta que está buscando un hombre que te mantenga, que te dé dinero a cambio de hacer contigo lo que quieres. Es una puta. Pero ahora, ay, no, busco mi sugar. Ya, pues, estás dorando la píldora nada más para que te sientas mejor. O sea, para que te sientas tú que estás en la onda, que estás in, algo así, ¿no? Imagino. Pero es cierto, pero al final ese hombre te va a dejar porque te va a cambiar por otra más joven. Obviamente, porque en el momento que están gozando de todo no se dan cuenta. Claro, te va a dejar como si fueras carne de segunda y va a buscar, ¿no? Ahora, si te vas más allá, Magali, lamentablemente todo esto es culpa de los padres. Sí, es cierto. Por ejemplo, mira, llega el verano, anda, mira hacia cómo está llena de chiquillos cayéndose borrachos. Digo yo, ¿dónde están los padres? Y no se habla de gente vieja, son gente joven, 35, 40 años, que tienen hijos adolescentes, 12, 13, 14 años. ¿Dónde están? Antes tú no salías a tomar a los 12 años, a los 13 años, ahora es más normal. Antes no había sexo a los 12, 13 años, ahora es lo más normal para los chicos. En los colegios. En los colegios, claro, exacto. Ese es otro tema al que me encantaría hablar con un psicólogo. Porque la realidad en los colegios me han dicho que es realmente ya de mucho libertinaje, pero ese es un podcast para otro día. Pero bueno, es cierto, lo que tenemos que hacer los padres es la gran responsabilidad de criar a nuestros hijos con valores. Pero volviendo a nuestro tema de estas Pamelas, son chicas que no tienen poder económico como para independizarse. De repente Pamela Franco cree que va a tener quien la mantenga y ya no va a tener orquesta. El otro es sin amor propio. Ninguna de las dos tiene amor propio. No, eso no. Ninguna. Aquí no se me sienta una más gallita que la otra. Porque las dos están al mismo nivel. Amor propio, cero. Dignidad, cero. Pero antes mi mamá decía que uno tenía que, tienes que trabajar de lo que sea si tú quieres sentirte independiente y no estar dependiendo de un hombre. Pero, por ejemplo, a Pamela, la esposa, ya se le hizo fácil. ¿Cuántos años tiene con él? ¿20 años? ¿25 años? No lo sé. ¿14 años? ¿15? Ya. Todo ese tiempo no ha hecho nada. Solamente ha recibido dinero, agarró la tarjeta, se iba a comprar, se iba a hacer sus cosas. Entonces, a estas alturas de la vida, después de 20 años, ponerse a buscar un trabajo de 8 a 5 o formar una empresa. Pero, Mariela, hay muchas mujeres que decidieron cuando se casaron de mutuo acuerdo no trabajar y dedicarse al cuidado de la casa. Lo que pasa es que confiaron en que esos hombres nunca iban a cambiar, que siempre las iban a respetar y las iban a querer. Yo creo que ese es un trato que jamás ha resultado. Jamás. Porque tú estás en el aire. En el momento que el hombre se fija en otra mujer, en el momento que quiera, se va. ¿Y qué haces tú? No has estudiado, no has avanzado, tu mundo ha estado centrado a la cocina, de la limpieza y tus hijos. ¿Qué haces? Pero también hay otras cosas que estas mujeres han perdonado y seguirán perdonando. Porque las mujeres y los futbolistas son un prototipo a no seguir. Es que todas se juntan. Sí. Se habla todo su problema. Todas ellas se les cura las infidelidades con un viaje. Sí. Ya, una infidelidad vamos a viajar juntos. O se van juntos o les dan la tarjeta de crédito y que se vayan y viajen y que se compren cosas. Y se perdonó. O sea, todo se resume a un poco de la cochina plata. Cuando la dignidad no debería de tener precio. Pero ya desde que estas chicas no hicieron nada y conseguir un hombre que tenga plata para que las mantenga. Ya no podemos hablar más de dignidad. Ahí acabó todo. Ya de eso es como una bola de nieve. Avanzando, avanzando, avanzando. Y ya cuando ya estás así, ¿qué haces ya? Nada. No te quedamos que continuar sin la dignidad y tratando de mantener ese matrimonio para mantener tu estatus que no lo quieres perder. porque las mujeres que sí han decidido, no importa empezar de cero, vivir en un cuarto con tus tres hijos, salir a vender, no sé, pues, tamales a la esquina, esas lo han logrado. Claro que lo han logrado. Porque lo primero que tú tienes con tu dignidad sube todo en ti y cambia. Entonces tu visión se abre y vas más para adelante y ya no quieres tipejos así. Pero no hay muchas así. No hay muchas. Bueno, eso es cierto. Claro. Eso es cierto. Cuando uno quiere cambiar su estatus, esta chica, ahora, yo digo en el caso de esta Pamela López, ¿no? Ahora de la otra, mira, esa sí ya es, ¿qué te puedo decir? Ya ni siquiera se justifica que si tuvo una niñez diferente, ya no se justifica nada. No, con ella no se justifica nada. Porque aparte que tienes... Porque está acostumbrada a ser la segunda. Claro. Ahora dime tú, ¿qué le va a enseñar ella a la hija? Tiene una hija, creo, ¿no? Sí. ¿Qué le va a enseñar? Dime, de acá a 20 años estaremos hablando de la chiquita que sus padres también hicieron este escándalo en algún momento de su vida. No, ojalá que no sea así. Bueno, ojalá que no. Porque los padres, porque los padres tenemos que querer siempre que los hijos sean mejores. Sí, pero esta mirá, si le das ese ejemplo, recuerda que a los hijos se le enseñan con el ejemplo, no con las peroratas. Dime una cosa, ¿y tú alguna vez intentaron maltratarte o fuiste mujer maltratada? Porque a todos nos pasa. A todos nos pasa. Pero yo creo que de muy chiquita yo aprendí que era lo que no quería en la vida de un hombre. Yo me acuerdo que la primera vez cuando yo estaba casada, la primera vez con el padre de mi hijo, yo me fui a una, al matrimonio de una amiga de mi barrio y él fue a sacarme porque él no me había autorizado que yo vaya a una fiesta de una de mis mejores amigas del barrio. Y me acuerdo que fue y se metió a la fiesta y me jaló de un brazo y me sacó hasta mi casa jalándome de un brazo. Ahí terminó el matrimonio. Ahí terminó el matrimonio. No había forma. Yo no estaba dispuesta a sacrificar mi libertad, mi convivencia. Yo tenía 22 años. Yo me casé a los 20. Era, claro, casi 21, casi para cumplir 22. Es que a nosotras no nos enseñaron a pedir autorización, sino permiso. Sí, pues. Entonces es bien difícil. Pero ¿cómo no va a pedir permiso para hacer algo a mi marido? Pero, por ejemplo, ya tú dices que tenías en esa época 22, 23 años. No estabas trabajando, no estabas estudiando, pero me llegó altamente. ¿Qué hiciste? ¿Cómo hiciste para decir, oye, a ver, hasta aquí no más? Yo dejé a mis papás, los dejé al cuidado de mi hijo y a ti y llamé a todos mis contactos donde yo había practicado y donde había sido una buena practicante como estudiante de periodismo y vine a Lima otra vez a tratar de retomar mis estudios y mi carrera. Y, claro, los primeros meses vine a la casa de una amiga que me ofreció gentilmente su casa y los tres me probaron tres meses en un trabajo y a los tres meses yo era buena en lo que hacía. Me contrataron y comencé a trabajar y a comenzar a mandarle plata a mi hijo para la leche, para los pañales, para lo que hubiera. O sea, me costó mucho trabajo, claro que sí. Me costó estar alejada de mi hijo varios años hasta que yo tuve la estabilidad económica de poder traérmelo a Lima, pero sí lo hice. Yo no me iba a quedar con ese hombre solo porque él me mantenía. Encima que encima que era un tacaño y que la plata me la daba con gotero. Pero todos tenemos digamos que la vida como un destino, ¿ya? Y sí, tú hiciste todo eso y perfecto. Pero tienes que pensar también que hay chicas que no tienen quien se quede con su hijo. ¿Qué hubiera pasado si tú no hubieras tenido quien se quede con tu hijo? Igual lo hubiera botado en mi casa porque vivíamos en mi casa. Y le hubiera hecho un juicio por alimentos para que, no como después, yo nunca le hice un juicio por alimentos, nunca le pedí un sol, nunca necesité nada de él. Felizmente en mi vida. O sea, mi hijo me costó a mí. Claro, yo tuve, yo de verdad sí, a mí no sé si la suerte me ayudó, yo tuve, pero es que la suerte también uno la hace. Claro, pero mira, son decisiones que no tomen la vida. Pero mira, cuando yo te digo los padres, es eso. Esos padres no tenían, pero ¿qué hicieron? Nos empoderaron desde chicas. Desde chiquitas. Entonces, por eso es que tú pudiste hacer eso. Pero esas mujeres que también las madres están pensando, a ver cuando tu hija crece para que, porque el vecino de allá tiene plata, lleguen diferentes carros y puedes empezar a salir con él. Entonces, imagínate tú lo que les espera. O sea, no es tampoco así fácil. La sociedad en sí está complicada. Todo está complicado. Eso es cierto, pero creo que sí, si puedes, hoy en día puedes pedir ayuda, puedes pedir a tu vecino, a tu amigo, a tu amiga, a tu tío, a tu madrina, no sé, siempre hay gente que dispuesta. Hay un ministerio de la mujer que antes no existía, tampoco, por ejemplo, que no ayuda mucho, pero creo que lo mejor es tener los ojos siempre bien abiertos, ¿no? Hay que valorarse. Tenerle miedo a comenzar de cero. No tenerle miedo, nunca hay que tenerle miedo a comenzar de cero en nada, ni en los negocios, ni en las carreras, siempre, nunca hay que tenerle miedo a comenzar de cero, porque algo, hay una fuerza extraña, divina, que cuando tú crees en ti, crees que lo vas a lograr, siempre, primero hay que empezar por ayudarse a uno mismo. Exacto. Y luego la ayuda va a comenzar a llegar, va a comenzar a caer. Siempre dicen, yo, eso es algo que en mis noches más tormentosas, de mis crisis personales más terribles, cuando he visto que no tenía un solo sol para el día siguiente poder comprar comida para mi hijo, es, yo siempre decía, cuando la noche está más oscura, es cuando va a comenzar a amanecer. Claro. Y siempre ha sido así. Yo siempre he pensado en que mañana será un nuevo día. Mañana. Cuando los problemas están muy fuertes, yo siempre he dicho, mañana será un nuevo día. Al estilo de lo que el viento se llevó. Es Carleto Jara. Exacto. Es mi ídola. Claro, si todas estas chicas se ponen a pensar así, créeme que esos abusadores irían reduciendo, dejarían de existir en algún momento. Así es. Lo que Pamela tiene que pensar, Pamela López, la otra, olvídala. Pamela López, tiene que pensar que si esta puerta se le está cerrando, una ventana se le va a abrir y va a poder seguir adelante. Ah, cuánto no se lo dije, pero bueno, ojalá que lo haya entendido tarde, pero que lo entiendan. Nunca es tarde. Uno. Para salir de una relación es que a veces cuesta, pero no importa si te lo repiten 10, 20, 30, va a ser casi en algún momento. Ojalá. Quizás este es el momento. Bueno, ojalá. Gracias, Mariela, por tu tiempo. Nosotros tenemos que despedirnos hasta el próximo podcast. No se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Es gratis. Y dejarnos sus comentarios para saber qué les ha parecido el tema de hoy y qué otros temas quisieran ustedes que nosotros tratemos acá. Nos vemos. Bye. Esto es Magali Medina, el podcast.